Hola chicas, bienvenidas a tu canal de Tienda en Tienda con Ara y hoy les traigo un nuevo video aquí venimos a la tienda de Rops acompáñenme a ver que encontramos miren chicas por aquí estamos viendo pantuflas estos que bonitos ya vienen en caja como de regalo a $7.99 que bonitas tenemos estas Jessica Simpson talla M a $12.99 y son así, miren chicas se ven bonitas también tienen de muchos estilos estas se ven que están bien calientitas a $12.99 miren que bonitas son de Memory Foam esto es muy bueno porque son pachoncitas de adentro acochanaditas y no te lastima el pie y andas bien cómoda tienen todo esto chicas se ve así miren estas rositas que bonitas también son de Memory Foam miren son Adriana Benpitadini como la marca de las bolsas que les había mostrado en Burlington se acuerdan miren traen un moño que bonitas que bonitas y ellas son de no, no trae el precio vamos a ver si hay otras parecidas pero no, no se ven otras vamos a ver esto acá andan unas brochas pero esto no es de aquí son de $9.99 son de la marca E.L.F estas también son de Memory Foam y de $8.99 estas vamos a continuar viendo chicas miren estas que bonitas ya vienen así como listas para regalar miren que bonitas y estas son de vamos a ver si dice aquí el precio $19.99 que bonitas miren y están en este estilo también creo que es igual lo que pasa es que cambia esto esto miren vamos a seguir viendo chicas miren chicas que bonitos estos llegamos al área de los zapatos y están estos Calvin Klein que se ven bien bonitos la verdad y son de $39.99 wow están muy bonitos estos que bonitos están bien calientitos $32.99 miren chicas estos están hermosos y se ve que están bien cómodos bien calientitos miren que chulos $32.99 $32.99 estos vamos a seguir viendo por acá tienen botitas estas están en $79.99 que marca serán van a ser de marca así porque $32.99 $32.99 es que son $3.99 con peluchito se ve que están bonitas calientitas de hecho vamos a ver por acá por acá están estas náuticas ay que bonitas y estas están por son pantuflas $32.99 $32.99 parecía que fueran zapatos yo hasta me los pondría como zapatos es que están bien cómodos pero que bonitos miren que bonitos es que ya ven que están usando mucho ahora así como unos así que sale a uno así como la familia a peluche así muy apeluchados por eso dije miren estos que bonitos chicas son de $25.99 en verde seco esto los había mirado ya en otro rose pero en café y vamos a ver que más estas botitas miren que bonitas y estas están por $26.99 chicas miren que bonitas son así se ven muy bonitas vamos a seguir viendo acá miren estas chicas están bien diferentes porque miren el estilo que bonitas tienen estos así como diamantitos o Shakira aquí se ven bien bonitas no le veo el precio no lo tiene pero están bien bonitas chicas miren a ver vamos a seguir viendo por aquí están estas miren que bonitas $24.99 pero son de esas que jamás nunca en la vida se te van a acabar con esa suelota miren nomás que bonitas van de ser como tipo para nieve Grace Brooklyn que bonita miren chicas estas que bonitas $69.99 pero miren que bonito el acabado y miren tiene así esto doradito en la tapita y se ven así que bonitas están muy bonitas y el precio está bien porque son de $69.99 dijimos por acá por acá están estas cafecitas que se me hicieron hermosas en $29.99 miren chicas que bonitas tienen estos estoperoles y se ven así están muy bonitas vamos a seguir viendo chicas que más se ve miren chicas estos que bonitos en $36.99 y están así bien diferentes tienen este diseño y estoy mirando que marcas eran son Aldo están bonitas chicas miren se ven bonitos la verdad diferentes miren chicas estas Michael Kors que bonitas son como las que habíamos mirado en el otro $99.99 $100 están hermosas estas otras chicas por $43 miren que bonitas marca que es y miren el precio pero está bien bonito esto es como tipo como si fuera calcetín están bien originales que bonitas miren chicas unas pantuflitas Michael Kors muy elegantes con todo el bling bling están bien bonitas pero no traen el precio pero están chistosas no? están bonitas están esos náuticas chicas por $23 también son así blancos miren por aquí tenemos estas botas botinas si son juzzi couture miren chicas que bonitas $35.99 a su precio y son así están muy bonitas miren tienen buenos precios en las botas botines y tienen todo este estilo miren estas que bonitas son como tipo las otras botas que les mostré pero estas son transparentes con esas Shakira y están muy bonitas y están muy bonitas estas son de $60 dólares chicas pero se ven así de bonitas vamos a seguir viendo chicas por aquí están estas otras están en rebajas miren $21.99 $22 y miren que bonitos están bien bonitos la verdad son de esos que si valen la pena se ven bien bonitas estas RBX serán Reebok no sé miren estos otros unos no sé cómo se pronuncia esta marca son estas peluchonas que le digo que andan de moda y estos son por $40 dólares pero están así enormes miren bien 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 grandotas y así las usan para andar en la calle como ven chicas la moda de ahora por aquí tienen estos otros miren que bonitas estas botitas chicas estas son de $26.99 se me hacen bien los precios aquí y tienen todo esto miren chicas que bonitos estos de noche en $50 dólares estos en $33 dólares que bonitos una inmensidad chicas vamos a seguir viendo miren chicas acá están unos Michael Kors aquí están miren así en $79.99 en $80 dólares miren pero miren que bonito también diferentes son en negro así y acá trae su holograma atrás con esta plaquita de Michael Kors se ven así miren que bonitos están muy bonitos estos chicas por acá arriba tienen otros también Michael Kors estos otros y esos están por vamos a ver ahí se ve $60 dólares que son así también están muy bonitos vamos a seguir viendo a ver aquí están otros Michael Kors ahora estoy mirando que tienen mucha variedad el Michael Kors tenis la marca de Michael Kors en $24.99 chicas miren que bonitos son así y del lado son así estos están bonitos y bien baratos $25 dólares miren $24.99 wow miren miren estos chicas a $4.49 ya están poniendo las rebajas son así como de un material muy muy raro como de tejido pero no sé es como un tipo papel muy raro aquí tienen sí aquí tienen estos otros Gates Space New York son también flat esos cómodos en $60 dólares miren chicas estas que es hermosas en $36.99 miren que bonitas son así en verde seco pero están bien bonitas miren estas botas chicas por $17.99 ya están rebajadas están muy bonitas porque son así miren que hermosas a $17.99 se me hace muy bien esas botas tienen mucho mucho tipo de zapatos ahora está bien surtido porque pues ya empieza a vender mucho la gente a hacer sus compras de navidad y se ve así todo chicas miren vamos a seguir viendo por aquí ay miren estas que bonitas ay que chulas están bien bonitas chicas miren y que baratas miren $23.99 ya están reducidas ay no estas están bien bonitas miren están preciosas por $23.99 ya bien rebajadas miren 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 ríder miren miren